Hola para todos, un día súper especial. No te detengas, Dios está contigo, Él sabe todas tus cosas y está rodeándote. Hoy estoy con la pastora Janilce de Brasil, aquí en Los Ahasí, Florida, y tiene un testimonio muy lindo que de verdad quiero que sepas para que tú también avances. Qué lindas cosas ha hecho Dios contigo. Amén. El programa de español no es tan bueno como la pastora Yuri. Sí, he luchado casi toda mi vida con enfermedad, pero cuando tenía peor porque todavía los doctores no sabían qué pasaba conmigo, con problemas de gluten, y ahora es una cosa que todos conocen sobre gluten, en la época, hace tres años atrás que nadie sabía de eso, y yo me ponía muy enferma, y gluten afecta mucho los nervios, afecta mi corazón, y me hace vomitar, y es muy difícil para mí, pero gracias a Dios fue descubierto, y con la ayuda de Dios tengo conseguido proseguir, pero antes sí, se me hacía muy difícil porque yo tengo fe, yo creo que un día el Señor me va a sanar, y no tengo más que pasar por eso. Amén. Pero por en cuanto, el Señor me da puesta para proseguir. Y sigues creyendo. Creyendo, claro. Sigues caminando. Lo que el Señor se hace, continúa siendo Dios, y si no hace, también es mi Dios. Amén. No cambia lo que, lo que pasa con mi vida, no cambia lo que Dios hace en mi vida. Amén. Dice ahí día 54, 10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dice el Señor que tiene misericordia de ti, de mí, y de ti que nos estás viendo. Amén. La misericordia de Dios grande. Amén. Mira que en todos esos procesos, ahora tienes una nueva casa, tienes un jardín, donde siembras todas las cosas deliciosas que comes. Promesa de Dios, sí. Trato de comer lo mejor de la tierra. Y las veces no puedo estar trabajando por causa de la enfermedad, y el Señor lo cuida para mí. Amén. ¿Puedo hacer? Bueno, me gustaría que le regalaras una oración a las personas que de pronto están enfermas, que tienen esos problemas, para que los bendigas. Amén. Señor Dios, tú eres poderoso, Señor grandioso, no hay otro como tú, Señor. Señor, tú eres Dios, que no hay nada imposible para ti. Señor, alcanza el corazón de los que están enfermos en ese momento, Señor. Pasa su sanidad, su paz, Señor, de alabar, Señor, en la vida de ellos, Señor. Señor, tu palabra dice, si tú crees, solamente se crees en el nombre del Señor, si lo haces. Amén. Y si lo pides, lo harás. No tienes por qué no pides. Señor, entonces, pidimos en el nombre de Jesús, con su nombre mayor que cualquier nombre, en nombre de Jesús, sana, Señor. Amén. Su tierra, sana su gente. Amén. Su Hijo, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Bye. Amén.